Te dije que vuelvo al rato Cuando todo esté normal Y este mal genio que traigo No me consuma, no me consuma más Yeah Sé que toda semana tiene un día en baja Y más cuando lo pienso me pega de espaldas Esquivo esos momentos pero si me agarra Quisiera estar solo mientras se me pasa Yo quiero estar tranquilo como en la mañana Que no hay peligro y nada me alcanza Que todo se controla y las cosas se calman Tanto voltaje me tiene apaga Y prende como un relé Te dije que vuelvo al rato Cuando todo esté normal Y este mal genio que traigo No me consuma, no me consuma más Te dije que vuelvo al rato Cuando todo esté normal Y este mal genio que traigo No me consuma, no me consuma más Ese mal genio que traigo Pa' que no me consuma, no me consuma más He tenido que sacudir el árbol Que todo lo débil caiga Para seguir cosechando Nadie sabe la decisión Nos vemos en el futuro Si es pa' vibrar bien alto Manejo la cordura para hacerlo correcto Y no acordarme del pasado cuando estábamos sueltos Que nos daban patios solo por necios Lo admito En memoria del Cisco y sus rapeos Nadie olvida la ruta que te estremece Yo sé llegar aquí sin mirar el GPS Y pa' volver hay que perderse Es más fácil confundir Que decir las cosas cuando más te duele Te dije que vuelvo al rato Cuando todo esté normal Cuando todo esté normal Y este mal genio que traigo No me consuma, no me consuma más Cuando intenté ser un chico corriente El voltaje no me dio pa' 120 Diente por diente Esta va pa' los mimos de siempre X-Bunk, Y-Tax, Takuma y 113 Kings J-Tax, Takuma y 113 Gracias por ver el video.